Estamos en el CIT Vamos a encontrarnos con Darío Carmel Que nos va a enseñar sobre el Krav Maga El Krav Maga es una disciplina realí Que nos enseña básicamente a defenderse Estoy emocionadísima, rey quiero aprender ¿En serio? Sí Cuando quieras De hecho ahora vamos a enseñarte a nosotros Un par de técnicas para que puedas aprender rápidamente Ahora están practicando por ejemplo una situación En la que la persona puede ir en un vehículo Y alguien va y lo aprieta con una pistola Bueno aclaramos mil kilómetros del mar No está ni ahí con la violencia Estamos hablando de defenderse Vamos a ver que esta es la técnica básica Perfecto, ahora que pasa cuando alguien te trata De poner un cuchillo por atrás por ejemplo Lo más fácil es, si es lejos Pego, patada y me voy Bien, y sales corriendo Excelente Ahora que pasa cuando estás demasiado cerca Si me pegas Pégame Te cortas Entonces vamos a hacer Mira mami Tú haces esto Y es lo que estoy haciendo ahora Tiro, entro Pego, pego Y ahí salto Sí Obviamente yo sé la técnica Entonces lo más fácil es Uno, dos, tres, cuatro Lo más fácil es salir Corriendo y listo ¿Cierto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los que están ahí son unas flombres Son unas flores que van a usar para premiarse En el evento Este que está acá We run En realidad yo trotting Trotting más que run Pero estamos con el señor Bicho Rivero que está ahí Con Bicho estamos ambiciones de la 10K en este 2011 ¡Muy bien! Bienvenido, ¿cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes a todos La lluvia fue una bendición Un aplauso para todos los que están acá corriendo con lluvia Sin lluvia no importa Las 10K se hacen sí o sí Yo sí corro Yo sí corro a mil kilómetros del mar Vamos corriendo de kilómetros Si me ven por ahí descansando Por el estilo denme ánimo Diga dale boludo Hay una cosa que tiene que ver Me contaron con el tema de los pezones Tengan cuidado con los pezones Porque se irritan con la corrida Ok, tenemos nada más que dos pezones cada uno Cuide sus pezones ¿Qué tal el programa hasta ahora? Como ustedes saben, también tenemos algo que se llama Converse Sessions Que son, gracias al apoyo de Converse Vení a cabo Me dijiste que salga Sí, que salga en cámara Quédate quieta ahí un ratito Gracias al apoyo de Converse Y a nuestra reportera, notera O simplemente Malijara Que se hace cargo De encargar a los grupos La mayoría La mayor parte de las veces Que tenemos Que tenemos que hacer Notas y demás Habla mejor inglés que yo Yes Y nada Esto es lo mejor De los últimos 10 episodios A nivel música A nivel Conversations A mil kilómetros del mar A mil kilómetros del mar Ella repite todo lo que Le decías, eh Me gusta esta hablar A mil kilómetros del mar Una nueva Conversations En Astoria Pidieron cumbia Y le damos cumbia Con pop y redetón Toda esa noche Que estuviste cantando Soltero Los gorduleros Le vamos a conocer A mil kilómetros del mar Pregunta básica ¿Por qué el nombre Los gorduleros Y no me digan Cualquier verdura? Lo que pasa es que Juanchi trabajaba En una verdulería Y los domingos Cuando cerraba su jefe Nosotros nos metíamos Allá adentro de las verduras Por eso es verdulero Bueno, les quiero Agradecer oficialmente Por el tema Soltero Lerolero Me alegro Unas cuantas noches ¿Y quién escribió esa canción? Da gusto bailar Esa, boludo Gracias Checa los cinco Acá en a mil kilómetros del mar Queremos que un grupo De cumbia Cumbia Toque un tema Rock No somos tan rock and roll Pero O sea, él no Yo sí Inspírate Ricky Vamos a ver lo que hago La tené Tené Tito Pife O así se dice Te dijo Que en cinco años Le pusieron garra Que se yo Otro reto caro Sacaron otro disco Y nos está pegando La cosa No pueden ganar dinero ¿Creen que van a Suspender y pasar algo Como hobby? No, no creo Hasta la muerte Creo que no leímos con esto Porque somos unos caraduras De menos No, no El objetivo principal Dominar el mundo No es ganar dinero O sea, sería genial Sería increíble La mayoría de las veces Nunca buscamos así Ganar dinero Nosotros hacemos esto Porque nos gusta No sé Cómo hacer Para qué Me digas Es por qué De todos estos Doctores Que dicen Que voy a estar bien Si algo Lo que dicen Pero No puedo creer Si no puedo creer No me puedo creer Si no lo soporto Estamos en el Instituto de Lenguas Sobre España Acá se puede aprender A hablar Diferentes idiomas Le vamos a conocer A este músico Y productor Es alemán Parece que es una onda Que trae músicos De Alemania Y también Los lleva ya Tipo un intercambio cultural Y quiero decir Que es Muy lindo So we have here Five guys from Germany What are you guys doing here In Paraguay We are here for To go in the schools And talk in the schools Over our land Our country Germany And explain the culture Politics Over Geografía Music Music Culture Sport Everything Everything Why Why did you end up here Why not In Bolivia Or in Venezuela Oh it's a long story It's a very long story I do an internship here In the year 2007 I go here in a studio And record one song And then I catch so much feelings And great experience here And so much friends And I come back and back and back And back and back And this is a rolling process And that is a rolling process And that is a rolling process Una duda. El tema, ¿qué divague? Bueno, prendo un petardo en la playa, ya sabemos. ¿Alguna vez se cuestionaron así si ponen la palabra petardo o no? O salió y... Salió y salió. Yo creo que, en serio, nunca hubo un cuestionamiento. Por eso seguimos tocando esos temas o, tipo, nos tratamos de guardar eso. Me pasa que la gente malinterpreta, hermano, un petardo, ¿verdad? Conprendido y todo el mundo... Yo no estaba diciendo que era otra cosa. Es algo que te pasó, es algo que viviste y es parte justamente de la identidad del grupo, la identidad de los integrantes del grupo. Cantabas el tema y te tenés que teletransportar al pasado. No, al contrario. Cantamos el tema y vemos cómo genera, sigue generando buenísimas cosas entre la gente. Claro, porque las generaciones se vienen, ¿entendés? Nosotros seguimos y cada generación que viene consume las canciones, escucha y le gusta, ¿entendés? Comparte con nosotros esa energía, comparte con nosotros las letras, canta. Y creo que a ese tema le agradecemos muchísimo porque nos brindó demasiada alegría. ¡Suscríbete al canal!